¡Hola, muy buenas a todos! ¡One more chat! En directo con todos vosotros, ya sabéis dónde. ¡Empecemos! Bueno, el Aigialosaurus, que este tenemos que salir, creo que no solo a respirar, sino a que nos dé como el calor. Ah, no, no, lo del calor no nos mata. Creo que simplemente vamos más rápido si tenemos calorcito en el cuerpo. ¡Ey! ¡Mira, chaval! ¿Qué pasa, lagartijos? ¿Hay algo aquí abajo? Mira, ¿podemos ir a la zona de allá? Vamos. ¡Ey! ¿Ahí hay pingüinitos y cosas? ¡Ah! ¡Ah, vale! Sí, sí que podemos ir aquí. ¡Ey! ¡Ese es el cronotroco! ¡El cronotroco! ¿Qué pasa, cronotroco? Mira. ¡Tira, tira para arriba! ¡Tira para arriba! ¡Ah! 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 ¡Eh! Aquí hay cangrejitos. Vale, mira, podemos... ¡Ah! ¿Podemos alimentarnos a base de cangrejitos, por lo menos para subir algún levelito o qué? ¿Sabes que los cangrejitos te ponen ojitos de... ¡Por favor, señor! ¿Por qué me mata? Porque ya vas por el exterior y ya tiene como... Ya es una mecánica un poco diferente. Aunque el juego no está pensado para ir por el exterior, porque como veis no hay absolutamente nada. Poder ir a la zona del hielo... ¿Habéis visto a mis compañeros? ¡Oye, familia! ¡Familia! Creo que mi familia está un poco mal. Creo que mi familia se ha quedado... Le ha dado un calambre o algo. ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Mirate! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Eh! ¡Qué mola la velocidad que pilla esto! ¿Es aquí donde estaba mi familia? ¡Ah, sí! ¡Eh! ¡Aquí están! ¡Es solo cuando los veo de lejos! ¡Ah, sí! ¡Fijaos! ¡El que tengo allá! El de allí, el familiar de allí también se ha quedado ahí totieso. Se ve que cuando están lejos, pues no calculan bien los movimientos. Mufasa. Algún día todo esto será tuyo. ¡Si está toseco, no hay nada! Bueno, pero será tuyo. Oye, ¿lo puedes alquilar? Lo que pasa es que lo de los pingüinos, creo que el hielo... Hay que pegar un salto para llegar hasta el hielo. Que creo que los pingüinos sí que pueden hacerlo. Pero mi lagartijo no... Creo que no está preparado para eso. ¿Cuál es...? ¡Ah, tiburón ballena! ¡Ah, mira! El tiburón ballena, que hace muy poquito daño. Igual me lo puedo cargar. Este, no sé si hace 30... ¡Eh! ¡Ah! ¡No le pegues al tiburón ballena! ¡Llaga! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Me lo puedo cargar! ¡Hostia, hago 7 de daño! Creo que antes... ¡Ah! 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 Me ha metido el tiburón fantasma! Vale, creo que nos tenemos que quedar por la parte del exterior. Lo que pasa es que cuando sales la cámara está súper rara. La verdad es que el agua cuando estás fuera se ve bastante guay. ¿Qué ventaja tienen los lagartos? Pero no, mira cómo va. Pues este que tiene, que mueve la colita súper rápido y eso tiene ciertas ventajas. ¡Ay! Puedes salir a tomar el sol, que no está mal. Lo que tengo amarillo es el nivel de calentor que tengo en el cuerpo. Porque si me meto en el agua va bajando poco a poco. Y si llega abajo creo que no muero, pero me muevo más lento o algo así. Debe de ser. Esta zona es nueva. Aquí va a haber muro invisible. ¡Mira! Si me meto aquí luego voy a poder salir. Esta zona creo que es nueva. O sea, nueva. Con los peces normales no puedes llegar. ¿Ves? Aquí hay un trozo de agua al que solo puedes llegar si eres el lagarto. Usted, espérate que sí. Ah, vale. ¿Podré salir de aquí? Comprobémoslo. Vale, aquí no hay nada. ¡Ay! 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 ¡Calambre! Espérate que no puedo... ¡Ah! Que me he quedado aquí atrapado. Que no puedo... Tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás. Vale, y si volvemos al mapa normal y no hacemos el monger por aquí. Porque aquí no hay absolutamente nada. Más, con esto tendrán puesto la mecánica en el juego de que si estás en la zona del hielo te baja la temperatura más rápido. Si es que eso al final es la temperatura. Mira, mira qué movimiento sexy. Parece un perrito salchicha. Narval. ¡Eh! ¡Ay! ¡Narval! 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 ¡Ah! 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 ¡Me han roto! ¡Me han roto los huesos! ¡Ah! ¡Ah! Creo que es la temperatura. ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ah! Creo que es la temperatura. Espera, ¿puedo ir por esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me ha crujido! ¡No, sigo vivo! ¡Sigo vivo! Pero he crujido muy fuerte. Y estoy en un callejón. ¡Mierda! Estoy en un callejón aquí acorralado por los Bryans estos. Que van ahí con su pinchito. ¡Ah! Voy a morir. ¡Ah! ¡No! ¡Malditos narvales! Claro, van ahí con su pinchazo. ¡Eh! Mira, salta un pingüino por aquí. Menudo pinchazo. Vamos a ver si vamos a la parte del exterior y recuperamos la vida. ¡Ay, lagartito! ¡Ahí estamos! ¡Ay, ay, 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 ay! Me resbalo con el hielo. Y el lagarto level 1 se sintió intimidado por el océano. Claro, los pingüinos. Mira, los pingüinos pueden pegar saltos y subir a las plataformas. Y yo no puedo subir a las plataformas de hielo y yo no puedo subir a las plataformas de hielo. ¿Podemos cargarnos un pingüino? Madre mía, pero es que este a la hora de... ¡Ah! ¡Quieres tirarte! ¡Ah! ¡Ahí estamos! Vamos a cagar a un pingüinete. Pingüino. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Una hurca! ¡No, mira! ¡No vayas a hacer los narvales! ¡No, no, no! ¡Narvales! ¡No quiero nada con los narvales! Bueno, esos son belugas, creo. ¡Uf! A la foca la reviento, ¿no? ¿O qué? ¡Ah! ¡Vuelo! ¡Ah! ¡Ah! ¡La horca! ¡La horca! Ahora me voy, me voy. Hostia, me he metido un bocán, me he dejado a 13 de vida. Si no recuerdo mal, la zona de cangrejos es hacia allá. Si mi orientación letal no me falla. ¿Voy ponerme en primera persona? ¡Ahí va! ¡Narval! No. No. Vale, se ha girado en el último momento. Estaba vacilando. ¿Eh? ¿Desde cuándo las focas son tan agresivas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Me la cargo, me la cargo, me la cargo! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡No! ¡La horca! ¡Pero por qué viene la horca! ¿Era una trampa? Ahí está la zona del hielo. A la zona del hielo no vamos. Vamos allá, que creo que es la zona de los cangrejos. ¿Qué pasa con otro? ¡Ah! 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 ¡No! ¡El Magi Magi! ¡Eh! Toma, Magi Magi, 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 Magi. ¡Que me mata! ¡Put! ¡Toma, que Magi Magi de los put! Nos vamos directos a la zona de antes. El delfín este o el ictiosaurio. ¡No! ¡Sí, hombre! ¡Venga, va! ¡Acaba de spawnear detrás de mí! ¡Ah, no! ¡Que se hace invisible ese! Espérate, que ese, como que no quiere la cosa, viene a por mí. Se volvía invisible, ¿eh? ¡Ah! El pez de la... Abisal. Que te ataca sin abisal. Aquí es zona poco profunda, con lo cual no creo que haya demasiados bichos potentes. Estrellita de mar, pues estrellita de mar. ¡Ah! La zona de que decía yo de cangrejos es justo allá. Y los cangrejos me los como bastante fácil y dan experiencia buena. Aquí están las pirañas. ¡Trique, trique, 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 ahí, 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 ahí. ¡Ah! Claro, lo que quiero ver es si llego con... Imagínate el lagartijo este level 200. A ver si nos podemos alimentar a base de megalodones. Imagínatelo, chaval. Ahora ahí. Vale. Vamos a por cangrejitos. Cangreburgers. ¿Una tortuga me la puedo cargar? Espera, no me quiero meter tan para allá. Es que ahí hay muchas. Si me atacan, ¿me van a reventar o qué? No huyas. Ah, mira, le voy dando ahí todo el rato. Dale, dale. Maldita sea. Vuelve, no huyas. Magi, 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 magi. Magi, magi. Sube, 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 sube. ¿La tortuga va a venir ahora a mí? Ah, mira, ahí vienen las tortugas. Estaba yendo. Estaba yendo. ¿Pero que habéis visto que se ha ido a 12 top por hora? Se han metido el nitro. A ver, tortugichis, alguna por favor. Eh, magi, magi. No, 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 no. Pero, hijo de tu... El lagarto va a ser un infierno, eh. Lo malo es que con el lagarto lo que voy a tener que hacer es ir súper despacito. Y cangrejo. Ah, por cangrejos, estrellas de mar y esponjas y tal. Además, en el sitio donde spawneamos estamos rodeados de muerte y destrucción. No tenemos a ninguno quitando los cangrejitos que hay por ahí un par. No tenemos así nada... No, 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 magi, magi, no, magi, magi, no, magi, magi, no. Me cago en el put... Me cago en el put... Este personaje no está nada bien metido en el juego. Me parece que vamos a llegar a la zona. Lo malo es que por ahí también hay magi, magis. Es que los magi, magis es que te aniquilan al instante. No, no, ya está, ya está, ya está. Put... Magi, magi de los co... ¿Qué ha pasado? Por ahí hay más magi, magis. Por cierto, los cangrejos no me atacan a mí. Pues que el bocado que les meto los dejo ahí ya a tolocos. A ver, vamos a quedar. A ver si matamos a una tortuga. Mira esa tortuga. A ver que va medio cuerpo fuera. La tortuga McQueen me está vacilando, eh. Mira a tortuga McQueen cómo me vacila. Somos level 1 todavía, su put... Madre. Mira, mierda. El lagarto es un infierno. Eso es una especie de concha gigante que sobresale. Pero claro, el lagarto este, ¿qué nivel tenemos que ser para poder enfrentarnos a un magi, magi y tener éxito en la vida? Porque el magi, magi cada vez que viene nos destruye. Eh, eh, eh. Buenísimo. Somos level 4. Vale, vale. ¿Hay nivel máximo? Creo que sí. Antes era, ya digo, hace mucho tiempo era 10.000. Y no sé si ahora lo habrán cambiado. Eh, level... Eh, espérate que a base de mierdecillas de estas... ¿Por qué me voy yendo? Se va hacia atrás solo mi personaje a veces. Estamos subiendo bastante level solo con las estrellitas y las esponjas. ¿Ha sido esta la clave todo este tiempo? Voy a decir, dieta vegana, pues bueno, las estrellas de mar son animales, ¿no? Las esponjas... ¿Las esponjas son animales también? Sí, ¿no? No cuenta como verdura para la ensalada. Vale, ¿ves? Mira, aquí parece que está bastante despejado. Es una zona aquí donde podemos alimentarnos tranquilamente. Podemos subir... De hecho, hace nada éramos level 3, ahora somos level 5, casi level 6, ¿no? Como los niños de... ¿Cuántos años tienes? ¡Ocho y medio! Que yo me acuerdo de pequeño. ¡Ocho y medio! Porque claro, cuando tienes ocho años, medio año es un porcentaje importante de tu vida. Los poríferos más conocidos como esponjas son un grupo de animales. Invertebrados, sí. Sí, animales. Ah, mira, aquí podemos tomar el suelecito. Y además tenemos ahí luego a las tortugas ahí a la vista. Podemos hacer aquí una emboscada. Bueno, emboscada, no sé. Aquí no se ven tortugas por ningún lado. Por aquí creo que pueden pasar tortugas cerca. La habilidad del lagarto, morir fácilmente. ¡Eh! ¡Tortuga McQueen! Pero es que este... Es que no... ¿Quieres saltar? ¡Salta! Vale, esta me la... Me la cobo, me la cobo. ¡Ah! Mira, lo hacemos aquí... Mira, 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 mira. Aquí no tiene... Aquí no tiene escapatoria. ¡Ah! 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 No te vayas. No te vayas. ¡No te vayas! Pero habéis visto cómo... Pero que se ha llegado 200 por hora. ¿Y si me subo aquí arriba de esta roca y hago un salto... ...tremebundo? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué te juegas a que haciendo eso de repente se me muere el personaje? ¿Qué pasa? ¿Que solo van por esa zona cuando yo estoy en el agua? Bueno, alguna veremos. ¡Al ataque! ¡Ah! ¡Frau! Muérete. ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿No quiero problemas? ¡Ah! No, no. Mira. Espera, que lo mato. ¿Que te mato? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Pes de mierda! ¡Ah! ¡Hostia! ¿Cómo puede sacar un trozo de carne más grande que él? ¡Ah! ¡Level 9! ¡Level 9! ¡Level 9! ¡Pero mírala! ¡Que se va hacia el infinito! Al cen al TF4. No, no. Si he visto cómo se iba hacia el fondo. Es que se va muy rápido. El Magi Magi creo que quitaba 14 con cada bocado. Yo tengo ahora 231 de vida. Con lo cual al Magi Magi lo podemos tanquear un rato y darle unos pequeños bocados. Que ahora nosotros creo que también hacemos 14 de daño o más de 14 de daño. A ver, Magi Magi. ¿Ves que por allí habrán cronotrocos de esos? Mirad, allí hay... No, pero esos son bichos grandes. Eso sí que son cronotrocos. ¿Ese qué es? ¿Un delfín? El delfín antes lo han matado, pero porque se ha quedado ahí en la orilla. Eh, este no me lo como de una. Ah, no, eso es una tortuga por ahí abajo. Es que las tortugas ya hemos visto que se van hasta el infinito. Aquí puedo salir ahora. Ah, ah, ah. ¡Sí! Ahora haces... El lagarto puede soltar su cola para usarla como distracción y huir. Y haces como los flers, estos como las bengalas, cuando vas en helicóptero o en avión. Que tiran para los misiles estos perseguidores. Pues igual. Tiras la cola, ya el Magi Magi se queda ahí mordiendo la cola y tú te vas. Molaría que estuvieras en plan de, vale, pierdes cierta cantidad de vida. Como método de evasión, está guay. A ver, Magi Magi, ¿dónde estás ahora? Tortuga. La tortuga ya pasó porque se va a 200 por hora. Por aquí hay Magi Magis. Esto es zona de Magi Magis. Los Magis igual no están solos. Oh, se ha quedado atascada. Atascada, atascada. Eh, ¿me la ha matado? No, no la ha matado. Ahora. Ahora ha crujido bien. ¡Sí! ¡Por fin! A ver cuánta experiencia nos da. Como nos da una miseria de experiencia, no habrá valido la pena en absoluto. Hostia, está durita. Oh, hostia. Mira, ha subido un level. Y todavía queda esto de aquí. Hombre, me ha subido dos levels la tortuga. No está mal. Valió la pena media hora de partida para matar una tortuga. Media hora de partida, no. ¿Cuánto digamos? ¿Una hora? Level 12. ¡Sí! ¿Pirañas? A ver, las pirañas me las trago de una, ¿no? Oh, sí que me las trago de una, chaval. Mira, esto de aquí no da mucha experiencia, pero mira, hace tiempo que no... Bueno. Dos, 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 dos. Te va dando de dos en dos, pero muchas veces. Oh, bueno, de hecho hemos subido del level. Mira tú por dónde. Ganó experiencia más rápido a base de las burbujitas esas ahí de las esponjas marinas. Que matando tortugas. Mira, vamos a... Pues parece que por aquí ya nos estamos metiendo en zona... Zona peligrosa. Zona de criaturas potentes. ¿Está un poco vacía esta zona o es cosa mía? ¡Oh, un tiburón blanco, tiburón blanco! ¡Nos ataca, nos ataca! Y ya está, dos bocaos y muertísimos. Hasta la... ¡Pues no! ¡Comida! ¡Te mato, te mato! El lagarto este no está preparado para la vida en el océano. ¿Quién le va a decir? Vamos a dejar el vídeo por aquí porque estoy ya perdiendo paciencia. Estoy perdiendo años de vida de estrés. Así que nada, hasta que va a llegar este vídeo. Si os ha gustado y creéis más, dan de like. Suscribos para no perderos futuros vídeos. Y como siempre, ya nos veremos one more time. ¡Oh, yeah!